¡Suscríbete! No, tienen tres minutos para salir ya mismo de acá porque me pone en peligro la gente. Y acá o se me ponen juiciosos o se me ponen juiciosos. Pero el administrador, el administrador fue que me llamó para que saliera. No, no importa, si usted es COVID-19 no puede salir de acá y tengo grabado. Pero el administrador me llamó para que saliera. Se va conmigo ya, tres minutos de hoy. A mí, por favor, llámeme al alcalde y yo le digo, lo que pasa es que nosotros no teníamos mercado. ¿Y ya qué vamos a darle de comer a la niña? Bien, perfecto. ¿Entienda eso? Le voy a mandar ahora mercado, le voy a mandar... Pero no se lo lleve. Si se va conmigo ya porque tiene que hacer. Vámonos, pues. ¿Tiene el tapabocas? ¿Tiene el tapabocas? ¿Tiene el tapabocas? Dale el tapabocas. 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 ¿Cómo se lo van a llevar? Pues por lo menos hasta que aprenda que esto es de cuidado. Le voy a mandar ahora, señora, alimento. Le voy a mandar ahora cuidado para que estés bien conmigo. Pero tampoco te me puedes mover. ¿De acuerdo? Señor, pero ¿por qué se lo lleva? Este señor se va a ir arrestado porque lo hemos identificado varias veces saliendo del hogar y poniendo en peligro al vecindario. No es nuestra intención lastimar a nadie, pero sí es nuestra intención de que podamos parar el brote. La gente tiene que comprender que el paciente positivo para COVID tiene la obligatoriedad de quedarse en su casa. Si no se queda en su casa, si esta persona siendo y conociendo que es COVID-19 positivo, camina por el barrio, se vincula con los vecinos, contagia a los vecinos, está cometiendo una irresponsabilidad y un delito. Y por eso hemos tomado la decisión hoy, ante repetidas ocasiones de un señor que no cumple el aislamiento, de llevarlo arrestado a un espacio de aislamiento como lo determina la ley. Paciente COVID-19 positivo, obligatorio aislamiento. No es para caminar por las calles de la ciudad. No es para caminar por las calles de la ciudad.